Otro ¿Quién está? ¿El rey? ¿Otro? ¿Otro rey? ¿El rey? ¡Aaah! ¡Que me lo como! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Que me lo he comido! ¡Ah, no! Esto es la reina El rey es este Esto es la reina La reina La reina El alfil El alfil Alfil, muy bien Alfil Al alfil, el peón Uy, se han caído Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres un beso, dame un beso gordinflor